Ratio, cuatro quintos Navajoa, son, de manera simultánea, seis casetas de cobro en el estado fueron tomadas ayer por personas que permitieron el libre tránsito de automovilistas por las carreteras federales de Sonora, en Hermosillo. Desde temprana hora, un grupo de personas tomó la caseta para dejar la vía libre a quienes circulaban de norte a sur y de sur a norte. Los manifestantes señalaron que desde temprana hora de ayer se instalaron poco más de 50 personas en los carriles de circulación habilitados, donde les informaban a los conductores que podían pasar sin realizar el pago de la cuota. Generalmente las cuotas son de 39 pesos para motociclistas, 79 para automovilistas y de hasta 227 pesos para algunos transportes de carga. Somos ciudadanos que voluntariamente estamos apoyando la causa, queremos que se cierren las casetas y así ejercer el libre tránsito en estas carreteras, tenemos entendido que a nivel estado fueron más las casetas tomadas, comentó Fernando, uno de los manifestantes. Señalaron que en el caso de que se cierren las casetas, se beneficiaría a los pobladores de los pueblos aledaños que acuden a realizar distintas diligencias a la ciudad. Los manifestantes señalaron que ningún funcionario encargado de las casetas había tenido algún acercamiento con ellos e indicaron que durante 24 horas estarán custodiando la caseta. Guaymas y Esperanza en Guaymas, paristas que se identificaron como integrantes del Pueblo Unido Sonora dejaron el paso libre en la caseta 151 de Guaymas. La caseta de cobro de Esperanza en Ciudad Obregón también fue tomada para liberar el paso de vehículos, en este caso por indígenas de la tribu Yaqui que reclaman seguridad. 2. En Navajoa las dos casetas de peaje que, cercan, a Navajoa, la jaula y fundición, fueron tomadas ayer por grupos de ciudadanos quienes exigieron su desaparición. En ambas plazas de cobro los manifestantes, botearon, y dejaron libre el paso de los automovilistas, durante varias horas, sin que se registraran mayores incidentes. 3. En la caseta de La Jaula, vecinos de comunidades aledañas a las comisarías de Bakabachi y Masiaca, dijeron que ya se hartaron de pagar para poder salir o entrar, porque no tenemos chip, ni dinero para esos trámites, ni siquiera para pagar placas. 4. Subrayó que otras peticiones a caminos y puentes federales es que a quienes viven en estas comunidades rurales les sea otorgado el libre tránsito vehicular, sin necesidad de tramitar un permiso o chip de circulación preferencial. 5. Fueron unas 50 personas quienes tomaron la caseta de La Jaula, ubicada a 35 kilómetros al sur de Navajoa, y aclararon que el dinero obtenido por el boteo, lo utilizarían para solventar necesidades de sus poblados. 6. También en fundición se realizó la toma pacífica de La Jaula, que está a 37 kilómetros al norte de Navajoa, donde se observó que los manifestantes eran, en su mayoría, mujeres, quienes aclararon que no pertenecen a ninguna organización, partido o movimiento político. 6. Con información de Karel Moreno, Raúl Armenta Rincón, Expreso, XPKMRAEJJULIG, 2018